Música Amigos de TELESUR, bienvenidos en todo el mundo. Hoy seré un teleespectador como ustedes, se tiene en África, en Sudamérica, en Europa. Vengo a ver el programa, porque Diego tiene un invitado muy especial que ya mismo va a presentar. Por supuesto, Ronnie, un amigo, el más grande 9 que vi, sin ninguna duda. Lo decía recién que si no hubiese sido por las elecciones, hubiese sido el más grande de la historia. Sin ningún lugar a dudas, y estoy pasando por arriba de muchos jugadores muy buenos. Pero lo que tiene Ronnie también es ser una gran persona. Por eso gracias, maestro. Es un honor para mí, Diego. Tú, un gran amigo. Gracias por invitar y hablar con nuestra gente. Es verdad. Ronnie, decime cómo viste Brasil. Bien, bien, yo creo que los dos primeros partidos muy nerviosos, los chicos, hay muchos que juegan por primera vez en Mundial y se han notado mucho, mucho, mucho nervios en los partidos. Han fallado muchísimo en la postería, sobre todo. En el primer partido hemos tenido como 20 ocasiones de gol y 18 afuera. Estos son datos muy malos de cara a la postería. Pero como un juego, yo creo que bastante bien y mejorando, mejorando. Yo creo que Tite le ha encontrado la mano al mediocampo en transición. O sea, cuando juega Neymar, enseguida lo buscan a Neymar, enseguida ya Gabriel de Jesús se mueve. Paulinho que llega siempre por sorpresa. Creo que ahí es donde está el fuerte de Brasil, ¿no? Sí, sí, sobre todo cómo se mueven ellos entre ellos mismos, ¿no? Porque en cuanto Neymar lo coge el balón, ya Cotillo le dejan con más espacio. A Paulinho que hace siempre esta profundidad entre los delanteros. Pero yo creo que falta todavía porque por la banda izquierda se aproxima muy bien y juega muy bien. Pero por la derecha sufre un poquito todavía para hacer las triangulaciones, para agredir más la defensa rival. Pero bueno, yo creo que van a mejorar los chicos. Los chicos van a mejorar, pero ya ha sido suficiente para pasar a la primera fase. Claro, ya los nervios acá, acá, ya los nervios ya no van más. No, 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 lo que sufrimos todos ayer fue la baja de Marcelo. Marcelo, Marcelo. Yo creo que Marcelo es un jugador que cualquiera lo quisiera tener en su equipo. Sí, sí, sí. Entonces, pero no lo hizo mal el chico que entró. Yo creo que en el partido donde define sobre la hora, ya tenía una superioridad con respecto al equipo contrario. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Brasil va jugando, no espectacularmente, pero va mejorando partido tras partido. Y bueno, ha sido una pena lo de Marcelo, pero ha pasado con Danilo también, las dos bandas. Las dos bandas, es verdad. Las dos bandas. Teníamos a Daniel Alves y Marcelo para jugar mundial. Pero parece que lo de Marcelo no es tan grave. Hubo un espasmo en la espalda que le bloqueó y tuvo que hacer cambio. Pero Felipe Luis que también había sido operado hace cuatro meses, cinco meses. Que había vuelto, había vuelto hacía poco. Sí, una fractura de peroneo y bueno, que es una lesión importante en el fumo y volvió a un mes de acabar la liga y bueno, estaba ahí preparado y entró muy bien. Bueno, los dos, Fáginas también, que juegan en Corinthians, que había lesionado Isquio y se recuperó y estaba a disposición y de repente Danilo se hace mal. Se hace mal. Sí, tuvo un momento, un momento para decir que como que Tite, la columna vertebral del equipo que quería a él, se le estaba cayendo. O sea, con lo de Daniel Alves, más los jugadores que tenía, que decía vos, que tenía lesionado. Pero de todas maneras, yo creo en Tite. Yo creo en Tite. Porque estuve hablando con él cuando fuimos a hacer el sorteo y me hablaba muy bien desde el mediocampo para arriba. O sea, los defensores tienen que ser defensores. O sea, no es que, no existen más los jugadores, los defensores que te ponen una pelota de gol, mano a mano con el arquero. Entonces, ahí es donde Tite es inteligente y hace jugar a Coutinho, hace jugar a Neymar, hace jugar a Paulinho cuando lo dejan. Y cuando pasan los de atrás, para mí lo de Thiago Silva es espectacular. Bueno, jugó un partidazo ayer. Es espectacular. Jugó un partidazo y se lo merece, es un chico espectacular. Tiene una lideranza, un liderazgo ahí en el equipo espectacular. Y ayer jugó, no aparte de gol, pero su posición, cómo se coloca, cómo le cure a los demás. Y cómo llama la responsabilidad. Cómo releva. Sí, sí. Llevo hace como muy bien, muy bien. La verdad que bien. Y nada, pues nos toca a México el próximo partido. Es que no va a ser fácil. Que no va a ser fácil. Ya veremos que en este Mundial los partidos son todos bastante igualados. Mira vos, yo te había visto un mes antes cuando estuvimos juntos y te dije Alemania para mí se los come a todos. Y Alemania no pateó el arco. Bueno, yo dije también que Brasil, España y Alemania. Alemania ya a casa. Pero lo que es el fútbol, ¿no? Lo que es el fútbol. Y por eso es tan lindo, por eso nos tiene tan motivados esta primera ronda. Porque acá empiezan a calentar los motores, Ronnie. Vos lo sabés mejor que nadie. Acá empiezan a calentar los motores para darle rienda suelta a las piernas. Porque ya los nervios que vos decís de los chicos que empiezan jugando un Mundial, ya acá se les acabó. Acá ya tienen que ir de frente al arco. Y de todas maneras ahora también es jugar para ganar. El que gana que sigue adelante. No van a tener más equipos que van a estar esperando todo por detrás, esperando el rival. Ahora el que gane pasa y sigue adelante. Yo creo que para Brasil, para Argentina, para España es mucho mejor. Porque van a encontrar equipos que van a querer jugar también y marcar goles. Porque si no marcar goles no van a pasar la próxima fase. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con la reflexión de Ronnie. Porque el que no sale, el que se refugia, el máximo va a ir a los penales. A los penales. A los penales. Lo único que le queda, pero los penales sabe cómo son. Es 50 y 50 y por ahí vos le creaste 10 situaciones de gol y no la pudiste meter. ¡Suscríbete al canal!